Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, y bueno gente, como ven estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, y gente, volvemos con Fartland Survival, y bueno, ahorita no hay nadie en este servidor, porque obviamente no les avisé, más que nada ahorita me metí gente, porque, a ver, no sé si vieron hasta el final del último capítulo, que tal vez sí, porque dura muy poco, aproximadamente dura 8 minutos, y vean, este es el porqué, si no lo vieron les cuento, se metió un hacker, que vamos a sacar a este tipo, se metió un hacker al servidor, y destruyó esto, o sea, en el video sale ahí, clarito, como se para aquí, y dispara hacia allá, y justo, contraía una metralleta, disparó como 8 balas, y fueron las 8 cosas que destruyó, destruyó mi cama, unas paredes, y eso, no pasa nada, pero si es como de, ah, que onda, quien era ese tipo, o sea, hasta tenía un nombre como súper raro, pero por algo se metió justo a molestar una partida, la que se llama Farty, pudo haber sido mejillón o alguna de sus ratas, pero bueno gente, igual no pasa nada, a ver, que está pasando, que no me dejaba moverme, a ver, no tenía nada, porque obviamente me mataron, pero vean, alguien dejó, aquí hierro fundiéndose, igual alguien tiene una casa aquí, no sé de quién sea la casa, o sea, me debería de acordar, porque en el video si sale, pero a ver, lo siento amigo, no sé, no recuerdo quién eres, pero lo siento, igual mire, me voy a comer ahí unas chuletitas, vamos a sacar a este tal Naruto, que a ver, me gustaría que las alas se pudieran poner de uno, pero el mínimo es de dos, y bueno, no pasa nada, no, no puse contraseña por lo mismo que les expliqué en el otro video, y ahorita voy a esperar a que se haga un poquito más de hierro, ahí lo, ahorita te lo voy a regresar, bro, que no sé quién seas, uno más de hierro, y me pongo a hacerme revólver, voy a cazar, y así ya me pongo a hacer este pico, y pues con ese pico ya te puedo regresar todo lo que sea, que a ver, igual me podría ir, a cazar, no, no quiero que se una nadie, me podría ir a cazar un animal, que a ver, miren, justo así pasó, a ver, no vaya a ser un bendito hacker este tipo, rápido, 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 ok, ya lo logramos sacar, que así fue con el hacker, gente, que lo intenté sacar como mil veces, y de plano no se pudo, que a ver, me acabo de acordar que igual puedes cazar a los animales, vamos a subirlo un poquito para que se escuche como le pegamos a la madera, podemos cazar a los animales con lo que es una lanza, y la lanza se hace súper rápido, literal, son puros palitos, que hacemos palitos, creo que ya tenemos los suficientes para hacer una, no necesitamos 12 y tenemos 8, vamos a seguir aquí, gente, y bueno, pues no les avisé porque realmente este capítulo lo quería hacer, arreglando mi casita, preparándome un poco, porque o sea, ustedes parece que juegan mucho en otros servidores, o tal vez algunos tienen hacks, la verdad no me consta, no lo sé, pero si ustedes llegan súper equipados, me regalan cosas, y yo estoy de plano sin nada, pero a ver gente, que les cuento, pues el hacker andaba por ahí en el video, si no vieron en el video, gente, se los recomiendo, la verdad me están gustando los capítulos de Fartland Survival, y sé que a ustedes igual les gusta la serie, ahí en el video justo se ve como el tipo nos dispara, nos mata, y lo bueno es que saqué la partida luego, luego, vean, o sea, ustedes ya están haciendo sus casas aquí a full, esto creo que es una piedrita de Iron, y vean, aquí esta casita va a quedar bonita, vamos a sacar a tal de Isidiana, que a ver, si veo un nombre así súper raro, como el que vi que era el del hacker, la verdad que voy a sacar la partida, porque, o sea, qué onda, de verdad que fue súper raro, tenía un nombre bien, bien raro, que no se los podría decir porque no sé en qué estaba, vean, veo muchas, muchas, muchas casas, hay gente, ahí hay otra, ahí hay otra, mi casita creo que es la más humilde, pero ya saben que yo hago casitas chiquitas, funcionales, funcionales, ahora que sí pensaba hacer mi casa así como, o sea, funcional, pero un poquitín más grande, justo llega ese hacker y fue como de, no, maldito, 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 a ver que no, creo que no le estoy dando al venado, ok, ya, el venado me vio, pero no pasa nada, ahorita vamos a, ahí ya lleva uno, ese no le di, ese no le di, a ver, subimos un poquito la mira, a ver, eso se escuchó como si hubiera clavado dos, ¿no? como con cuántos tenemos para comer, a ver que se acaba de unir otra vez, no, 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 vean, ese es hacker, ese es hacker, o sea, vean, les voy a explicar por qué es hacker, gente, la sala la hice así, la hice solo de dos, puse farti, farti, y o sea, contraseña no voy a poner, pero les digo que es hacker porque si solo la estoy haciendo de dos, pues, ¿qué onda? vamos a crearla, no pasa nada que nos salga un anuncio, vamos a quitarle esto, mientras les sigo explicando, o sea, sé que es hacker porque la sala es de dos, solo para dos, que como les digo, es la mínima, ya habíamos dos, y todavía se une otro, y éramos un total de tres, eso obviamente es, es raro, es turbio, es turbio, turbio, lo que me gusta, y por eso no le pongo contraseña, ya se lo expliqué en el otro capítulo, pero se los voy a decir, si no le pones contraseña, como que siento que el juego se guarda, o sea, sí, sí se guarda, y si pones contraseña, se va a guardar, y todo muy bien, pero por un tiempo, se pongan unas semanas, y ya después va a empezar a fallar, como me pasó a mí en el otro servidor, y por eso, así, por toda esa experiencia, fue como de, ¿saben qué? Mejor sin contraseña, que lo malo es que hay hackers, es lo malo que hay demasiado, o sea, y como les digo, tal vez hasta uno de ustedes tenga hacks, pero convivimos, y estamos bien, igual aquí este juego no es como si tienes hacks, tienes como una gran ventaja para construir, o sea, sí, pero, igual alguien que juega normal, recoge sus cositas, construye su casa, y puede hacer hasta una más bonita, que la de un hacker, pero hay otros que usan los hacks, como para mal, mala onda, como este tipo, ah, pues justo con esto, pues igual podemos sacarlo del metal, no me acordaba gente, la verdad es que no me acordaba, que no sacamos tanto, como si llevamos esa cosita, pero, pero pues sacamos, ya con esto que estoy recogiendo, tal vez le podemos, devolver un poco, al que le robamos, que no recuerdo, pero si estás viendo este video, estás llegando hasta esta parte, dime que eres tú, y ya, ya si, cuando vuelvas a entrar, tal vez te pueda devolver, un poquito de hierro, porque si tenía bastante, tiene como 50, ahí en la, ahí en el horno, que a ver, como les digo gente, me gusta bastante, que ya se está guardando esto, vean, si dejamos ahí eso, se está cosiendo, todo muy bien, todo muy correcto, vamos a hacer nuestra revólver, que cuando el tipo nos mató, pues nuestra revólver, valió, ¿no? a ver, que necesitamos, necesitamos más metal, bueno, fragmento de metal, necesitamos clonch, que a ver, que eso ya saben, que se consigue de un animal, necesitamos un animal, que por lo mismo, que se metió otro bendito hacker, gente, que a ver, ya tengo, mala suerte con los hackers, se metió uno, y pues no pude, o sea, yo siento que ya le, si tiene 100 de vida, tenía ya como 10, o sea, una lancita más, y obteníamos nuestro clonch, o clutch, no sé si la verdad, clutch, yo creo que es clutch, pero bueno, no pasa nada, igual fue mejor prevenirme, que lamentarme, tal vez el tipo empezaba a destruir, todas las casas, y luego no solo iba a ser yo, el que la iba a pagar, porque o sea, como les digo, siento que el que se metió en el servidor, cuando estábamos jugando, era como de las ratitas de mejillón, o algo así, que se supone que ya estaba amaneciendo, ¿no? pero, a ver, no pasa nada, siento que era como una de las ratitas de mejillón, y bueno, no pasa nada, a ver gente, que les puedo contar, en lo que encontramos un animal, que ya saben, que entre más jugadores haya en el mundo, pues más animales hay, más este, sí, más animales, más osos, más jabalís, más venaditos, y entre menos haya, pues hay menos animales, entonces, como son, nada más soy uno, pues hay menos posibilidades, de encontrar un animal, que a ver, igual no se hace de día, y eso me, me, me aturde un poco, porque pues no vemos tan bien, chance, y ustedes tal vez ya estén viendo el video, y le suban el brillo a su pantalla, yo ya le subí el brillo, pero aún así veo poco, y me digan, no, en el minuto tal, te pasaste un diamante, ah, no, me digan tal, en el video, en el minuto tal, te pasaste un animal, y a ver, me daría coraje, porque llevamos bastante tiempo buscando, lo que sea, un jabalí, un oso, o sea, como ya tenemos la revólver, no me preocupa, si es hasta un oso, pero necesito un animal, para hacerme mi cama, mi pico, que a ver, en la, cerca de la civilización, hay varias rocas de, de hierro, eso es bueno, no, creo que ya está siendo de día, cuando se hace de día, creo, creo, creo que se alumbra como la tierra, y vean, esa tierrita de allá, no me crean, porque, tarda como media hora, en amanecer, y creo que en anochecer, tardan como 20, 15 minutos, eso, no me gusta, estaría genial, que alguien tuviera un jabón, de, de que siempre, ah miren, justo está saliendo ya, el sol, a ver, por aquí, por aquí, que a ver, la, nuestra como aldea, se ve bastante cool, eh gente, se ve bastante, bastante cool, que a ver, no veo un maldito animal, gente, y bueno, a ver, que les puedo contar, gente, de verdad que no hay yo que contarles, más que, estoy grabando demasiado, Naruto, X, Boruto, Ninja, y a voltaje, que haber visto, que no lo apoyan tanto, como esta serie, pero creo que es porque, o sea, de verdad que, he visto que, no les puedo decir, que me han traído, uff, demasiados, como, me pudo haber ya traído, lo que es, survival simulator, pero de verdad, que Naruto, X, Boruto, me está trayendo, suscriptores nuevos, y eso es bueno, porque hay más interacción, porque, o sea, los que les gustan, survival simulator, siento que nada más, me dicen, sube, sube, survival simulator, y lo entiendo, porque pues les gusta, como de sube, 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 pero ahora, como ya estoy subiendo, Naruto, X, Boruto, y ya está ganando, como sujetos, a la gente que lo ven, otros youtubers, lo está viendo conmigo, miren, aquí otra casa, y me acaba de llamar la atención, porque justo, así yo estaba haciendo la mía, pero a ver, vamos a ver, ah, ok, tiene hasta aquí algo, que a ver, está, está curioso, porque, o sea, como vas a pasar, pues creo que de aquí, gente, vamos a echarnos una carrera, aunque ya se pudo, vamos a ver, tiene un cofre, que a ver, el cofre, no podemos llegar a él, desde aquí, pero a ver gente, me acabo de acordar, de un pequeño truquito, que, a ver, vamos a ver si nos sale el truco, gente, que, no hagan esto en sus casas, gente, ni vayan a hacerlo a mi, a mi casa, igual no le vamos a robar nada, pero a ver, no sale el truco, gente, me está irritando que no salga, a ver, era, a ver, creo que era más fácil, cuando llevabas algo en la mano, no, es que vean, ya se traba, es como, ya habrán quitado eso, es que según yo, este juego ya no lo actualizan, o sea, ustedes me dijeron, la fecha que está como arriba, o sea, la fecha esa que es 19, no, ya se me olvidó como era el truco, no, justo fue así, gente, a ver, pues, ni siquiera tiene nada, vamos a ver que tal en su horno, tampoco tiene nada, ahora el problema va a ser salir, ahí está, pues no fue tanto problema, pero a ver, ustedes me dijeron, lo van a actualizar, creo que es en la fecha que está arriba, y a ver gente, o sea, ustedes díganme, qué fecha tiene eso, acabo de ver un venado allá, justo, justo en lo que les voy contando esto, a ver gente, díganme, qué fecha está ahí, dice 19 de febrero del 2020, y ahora díganme, en qué año estamos, y qué fecha, creo que estamos en 15 de marzo del 2021, obviamente ya no lo van a actualizar, y es feo, es feo, porque a la verdad este juego, lo sigue bastante gente, de verdad que a bastante gente le gusta, y si lo actualizarían, yo creo que, que lo seguiría jugando ahora, muchísima más gente, y luego, si mejoran los gráficos, si aumentan como cosas, de que puedas comprarte ropita, o cosas así, yo siento que este juego sería como de los más top de Android, porque tiene una jugabilidad bastante fácil, puedes jugar con tus amigos, en cualquier momento, tiene como un plus, yo diría, que tiene como un plus, a ver, qué nos falta, nos falta, ahora nos falta metal, eso es bueno, vamos al horno, a ver, vamos hacia el horno, 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 a ver, veo muchas casas, a ver, este, ah, miren, justo allá abajo hay un oso, ese grupo, ignórenlo gente, ahorita estoy castigado, ah, no, no es un oso, es un jabalí, ese grupo es el que les, ya les había dicho en algunos videos, bueno, los que hayan visto esos videos, hasta esos pedazos, pero ya les había comentado, que estoy, que juego básquet, y estos grupos son como de básquetbol, ahorita gente, justo cuando estoy castigado, hacen retas diario, gente, cuando estaba así, normal, o sea, que no estaba castigado, hacían retas como una vez por semana, y era como de, ok, está, está genial, una retita a la semana, te, te, te quitas el estrés, vas con tus amigos, pero gente, ahora que estoy castigado, de verdad, que hacen reta diario, o sea, bueno, no así tan literal diario, pero si son siete días de la semana, la reta hacen cinco, cinco retas a la semana, y es como de malditos, malditos, vean, aquí ya tenemos muchísimo más hierro, que le estamos robando aquí a nuestro amigo, bueno, no robando, estamos pidiendo prestado, vi otro, que creo que ese sí es un oso, vamos a empezar a hacer, lo que es nuestra, ahora nos falta stick, que ahora vamos a empezar a hacer stick, en lo que llegamos ahí con el oso, y bueno, como les digo, estoy castigado, si preguntan por qué gente, es porque reprobé materias, reprobé bastante, no les voy a decir cuántas, pero reprobé bastantes materias, y pues ahorita ya, ya he pasado algunas, me falta hacer, creo que solo un examen, solo me falta un examen, y pues ya lo demás es que me digan mis calificaciones, y pues a ver qué onda gente, es la tercera vuelta, ni siquiera sabía que estaba reprobado, y ya cuando supe, fue porque ya era de plano la tercera vuelta, y quien no sepa en la preparatoria, cuando repruebas, y ya es la tercera vuelta, si repruebas ese examen, o sea, no sé, reprobaste dos, y pasas uno, ok, ya lo pasaste, si reprobaste, o sea, no sé, reprobaste matemáticas y física, pasas el de matemáticas, es la tercera vuelta, ok, te salvaste, pero repruebas el de física, es la tercera vuelta, te dan de baja de la escuela, aunque hayas pasado el otro, o sea, es porque es por materias, literal, te dan de baja de la escuela, porque ya, ya está reprobado, por eso existe la primera, la segunda vuelta, y ya la tercera es la de, ya, o sea, ya de plano, o sea, normalmente debería ser así, deberías de presentar el primer examen, y ese, pues se podría decir que casi todos lo pasan, porque, normalmente, te hacen como que hagas una guía, o luego hay profesores que, que te dicen, eh, pues hace esto, y yo sé, es como súper relajado, o de, eh, eh, o de plano, es como de, eh, ni siquiera hagas nada, yo te paso, no, me llegó a tocar así alguno, a ver, que no se sale este tipo, espero que, aunque ya lo logramos sacar, que es como de, o sea, me tocó ver compañeros que era como, los profesores me decían, no, no pasa nada, tú haces algo pequeño y ya, pasaban, la segunda vuelta, ya es un poquito más difícil, si en la primera vuelta, el maestro te dejó hacer una guía de examen, eh, en la segunda, ya te hace el examen, o sea, ya es como que ya hiciste la guía, pero me la hiciste mal, no la, no la entregaste a tiempo, o simplemente no la entregaste, ok, ahora, si no lo hiciste de plano, te toca hacer la guía, y luego prepararte para el examen, haciendo tú tus propias preguntas, pues haciendo tú, tu guía de estudio, ok, y bueno, ya si no, si, si reprobaste la primera o la segunda vuelta, es porque de plano, o no te está interesando la escuela, o eres muy, no sé, una palabra que no suene tan fea, pues vamos a decirlo así directo, ¿no? o eres muy burro, y ya así es, a ver, vamos a empezar a cocer eso un poquitito más, ya le dejamos eso, nos llevamos estos cinco ya, y ahora, ahora sí vamos a hacer un piquito, digo, una hacha, para empezar a recolectar maderita ya más chido, porque vean nuestra casa, a ver que está quedando como, pues ahorita se ve bastante fea, por ese tipo que llegó aquí a matarnos, que a ver, ya recolectamos bastantes cosas, no, 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 lobito suena, lobito, me suena hack, o bueno, no sé, se ve un nombre medio normal, pero intentemos expulsarlo, de todas formas, que a ver, no se puede, me está preocupando, a ver, vamos a intentarlo de nuevo, unos diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que a ver, no podemos sacar a lobito gente, me preocupa, porque así fue el otro tipo, vamos a intentar sacarlo de nuevo, no, ok, vamos a sacar esto, porque estaba respawneando, yo creo que para encontrarme, pero bueno gente, yo ahorita, eso ya lo avanzamos en el otro capítulo, ahorita, avanzamos ya bastante, ya podría empezar a hacer mis cosas, y bueno, pues yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí, nada más les termino de contar, que les estaba contando, que les estaba contando gente, que les estaba contando, creo que, creo que nada, ya se me olvidó, pero bueno gente, yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí, espero que les haya gustado, sé que no estaban ustedes, no será tan entretenido, pero quería como, grabar mi avance, o sea, lo que estaba haciendo, y ya, yo creo que el día jueves, hoy es martes, el día jueves, volveré a abrir el server, rejugar con ustedes, y pues ya estaré preparado, para reparar mi casa, y todo eso, así que, nos vemos en la próxima gente, de.